Amigos de Yo Influyo, otra vez con ustedes. Bueno, y se han puesto a pensar que sería bueno adoptar una fórmula que es ser felices porque conozco las leyes, porque tengo leyes que seguir. Es decir, la alegría de la ley. Bueno, pues me parece que de entrada nos desconcierta como me desconcertó a mí también al principio. Pero después empecé yo a darle vueltas a esta idea. Y es verdad, la ley, la auténtica ley, nos marca un camino, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas para que nos salgan bien, para que nos mejoremos, para que no provoquemos a otras personas, para que no nos provoquen a nosotros, sino para que haya una convivencia buena, honesta, saludable, amable, benéfica. ¿Sí? Para eso está la ley. A veces, desgraciadamente, hemos deformado y a cualquier cosa le llamamos ley. Pero vamos a empezar a pensar y partimos de la realidad de que tenemos una auténtica ley que está hecha para marcarnos rumbos, rutas, que nos ayudan a vivir bien, a hacer el bien y a ser mejores. Entonces, si lo pensamos así, pues qué alegría saber lo que tenemos que hacer. Y qué alegría también nosotros comunicar a los demás cuál es la ley que deben de seguir, porque los va a hacer buenos, porque les va a dar seguridad, porque los va a beneficiar. Desgraciadamente, muchas veces evadimos la ley. Primero, porque no hemos pensado que la ley está hecha para nuestro bien. O porque desgraciadamente llamamos ley a cualquier cosa que no lo es y nos perjudica. Pero vamos verdaderamente a tratar de cambiar nuestra mentalidad y a descubrir auténticamente el sentido profundo de una ley que es una maravilla que además nos hace personas muy seguras, porque nos hace hacer el bien, a trabajar bien, a proceder bien. Bien, muchas veces cuando no tenemos todavía grandes experiencias. Y después vamos adquiriendo experiencia. Y entonces, seguir la ley será de una manera tan espontánea, tan grata, tan buena, que nos hará verdaderamente estar muy felices y hará felices a los demás. Pero entonces es eso, revalorar el sentido de la ley. Para ello influyo, Ana Tere López de Quirgo.